Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres tinta y tenebre como un acertijo Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin treta Traje de caje, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta Pero indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo has vivido Eres tinta y tenebre como un acertijo Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música Música Sufrente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en vela Eh, ya no ríe, ya no llora No define, única protagonista de la novela Sufrente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, angustiada He estado depresivo Tú ni pa'lante ni para atrás Pareces enamorada Pero tú, ni chicha ni limonada Música Sufrente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Música Frente con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Se te con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Música 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 ¡Gracias!